¿Los perros que hicieron la idea? Bueno, todos los martes si se implementa la captura de perros que deambulan libremente en la vía pública, ayer no fue la excepción, se hizo un recorrido por la colonia Estlán, por la colonia Humbres, y de ahí estuvimos en la Campestre Itabú, y luego finalmente concluimos en Hacienda Las Fuentes, fue el recorrido que realizamos el día de ayer como personal en la captura de perros. ¿Cuántos cachorros fueron los que capturaron el día de ayer? Ayer más o menos unos 18 o 19 perros aproximadamente fueron los que capturaron. ¿Sigue el aumento en la captura de cachorros o lo ve usted normal? Es variable, la captura de los perros varía porque a veces depende de la colonia de la que oye. Hay colonias donde no hay bardas o rejas que un perro que deambula libremente en la vía pública, si hay barda pues ahí se detiene y lo podemos capturar, pero si no se mete al domicilio y ya no podemos capturarlo porque entra a un domicilio particular, en lo que pedimos permisos y desde ahí uno de ahí el perro o no nos contesta, perdemos tiempo y capturamos. Me platicaba que hay muchos perros así sueltos en la calle, que eso afecta el medio ambiente, ya que hay muchos perros que traen garrapatas o roña o tipo de enfermedad que pueden acudicarnos al medio ambiente. Bueno, definitivamente un perro que no tiene el control de dueño pues sí representa un peligro. Si no hay dueño, a pesar de que no está vacunado contra la rabia, no hay un responsable, entonces al no haber un responsable pues implica un riesgo de atente. Aparte, si es agresivo, va a haber gente perjudicada. Si se enferma de roña, de pulga, de garrapata o enfermedades intestinales, parásitosis, va a implicar un problema de salud pública, aparte tira basura, en general se pone un foco de infección. ¿Qué pasa?